Marco Pablo Papa superó con una gran diferencia a su compañero de equipo en el Sounders de Seattle, el mexicano Gonzalo Pineda, y avanzó a la cuadrangular final de la votación al mejor jugador latino del año en la MLS. En el preámbulo de la final de la conferencia oeste, en el que Seattle se medirá dos veces contra el Galaxy de Los Ángeles, Papa ha entrado en la contienda de la última fase del reconocimiento individual contra el exportero de Municipal Jaime Penedo, el chileno Pedro Morales de Whitecaps de Vancouver y el mexicano Eric Torres del Chivas USA. El resultado final de la votación se anunciará el lunes 17 de noviembre. Para apoyar al guatemalteco puedes emitir tu voto en www.mlssoccer.com. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.